pero Patricia y televidentes de lo bonito de estos testimonios que escuchamos hay que pasar a la dura realidad a los riesgos que los ciclistas se enfrentan cada día en las calles y en las carreteras de nuestro país y en este punto entran a jugar otros actores como los conductores de vehículos los peatones y los mismos ciclistas cuando no respetan las normas todo parece indicar que muy pocos entienden que en la vía todos tienen que caber asumir el reto de escalar montañas en bicicleta no solo requiere de buen estado físico sino de gran destreza para superar los obstáculos son de esos conductores que dicen bueno frena o frena y mandan el carro lugares como el Alto del Vino en la vía La Vega, patios en el municipio de La Calera y el páramo del Berjón en la vía Choachí son algunos de los ascensos preferidos por los deportistas para poner a prueba sus habilidades madrugamos con ellos y los acompañamos en una de sus jornadas ¿Cómo va el ritmo urbano? Hombre, aguantando de los pedazos más duros pero con el corazón en la mano pero así como crece la afición a este deporte también se incrementan las situaciones que ponen en peligro la vida de los ciclistas ¿Cómo se sienten ustedes cuando está el camión detrás y se sienten que los apoyan? Pues claro, ese digamos se pone como nervioso y como si cuando pitan pues peor ¿no? Por ejemplo uno ve en carretera las tractomulas y todo eso pitan y si no uno se orilla eso de una vez a la vez arrimando así de sencillo ¿eh? Pues claro ellos tienen su espacio y tienen su carril pero uno les echa pito pero entonces pues no falta Íbamos hacia Subachoque y un carro por querer adelantar en doble línea hizo salir a todo el grupo y todos cayeron hacia el pasto Falta de empatía, imprudencia y poca concentración son algunas de las frases que se escuchan en las carreteras y vías de la ciudad Tratan a veces de cerrarlo a uno, no son todos los conductores pero si hay conductores que la verdad no, de pronto no tienen ningún familiar que sea ciclista o algo así ¿Ha sido usted imprudente? Si, muchas veces la verdad si porque hay veces uno anda como con esas ganas de bueno voy a ir a mejorar mi tiempo y por ir a mejorar su tiempo no cae en cuenta que hay otras vidas en las vías y pues uno por ir hacia los afanes hace muchas imprudencias Esos mismos riesgos también se presentan en la ciudad Las ciclorrutas y bicicarriles no siempre son usados por los usuarios Veo que a usted le prefiere andar por la vía que por la ciclorruta o qué Por la vía sí, realmente sí Por como te digo, en la cicloruta roban mucho roban mucho en cambio pues en la vía no en la vía pues siendo uno mujer en la vía pues respetan más los automovilísticos y todo Pues venía yo bien así y el semáforo estaba en verde y yo pasé y además pensó que alcanzaba y ¡pum! Y toda la gente dijo lo atropelló ¿Cómo ves que en esta vía hay ciclorruta pero no la abusan? Exactamente por el afán de llegar, no les importa la vida Muy mal, muy mal y discúlpeme que lo diga pero son unos abusadores Se meten en los carriles que no tienen que meterse y de verdad a uno le hacen la vida difícil como conductor La ciclorruta es un poco peligrosa, mucha inseguridad entonces ellos tienen que utilizar las vías ¿Es usted tolerante con los ciclistas? No quiere que todos los ciclistas que cuando salen de su casa vuelvan porque todos tenemos familia, todos tenemos hermanos todos tenemos cosas por qué luchar Parceros de corazón